Buenos días, comparezco ante ustedes con motivo de un escándalo que por causas ajenas a nuestra voluntad permanece oculto tras un velo de silencio, desconocimiento e incluso indiferencia que no han hecho más que perpetuar sus graves consecuencias. Hoy, en ejercicio de nuestra responsabilidad como parte de la sociedad civil organizada y amparados en nuestro compromiso con los valores y principios recogidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en Hongagua damos un paso al frente para denunciar, sin tapujos ni cortapisas, lo que para nosotros es un escándalo de mayúsculas proporciones. A pesar de que somos conscientes de que la sociedad española está harta de la palabra escándalo, confiamos en que nuestros vecinos y vecinas, los y las responsables del periodismo y nuestros representantes políticos no harán caso omiso a lo que hoy denunciamos. No es un escándalo más, no es un escándalo de 1.800 millones de euros, de trajes de lujo o de coches de alta gama. Hablamos de 1.800 millones de personas. Se trata de casi un cuarto de la población mundial, de 1.800 millones de seres humanos que cada día beben agua contaminada con materia fecal. Cada gramo de heces disuelto en el agua contiene 10 millones de virus, 1 millón de bacterias, 1.000 quistes de parásitos y 100 huevecillos de enmintos intestinales. Todo esto forma un cóctel que, una vez ingerido, es el responsable de gravísimas consecuencias tanto sobre los individuos como sobre las sociedades en su conjunto. Solo les daré tres datos para que puedan entender las consecuencias del problema a nivel global. 1. Más de millón y medio de personas, el 90% de las cuales no llega a los cinco años de edad, mueren cada año por enfermedades diarreicas atribuibles a la falta de acceso a un agua potable salubre y al saneamiento básico. Para que se hagan una idea, es una cifra equivalente al total de la población de la provincia de Málaga, la sexta más poblada de España. Un escándalo. 2. La mitad de las camas hospitalarias de los países en desarrollo están ocupadas por personas con enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de acceso a agua de calidad, saneamiento e higiene, limitando sus posibilidades para salir del círculo de la pobreza. Un escándalo. 3. Se pierden 443 millones de días escolares al año debido a enfermedades relacionadas con el agua, hipotecando su educación y sus ingresos futuros. Un escándalo. 4. Agua como esta es sinónimo de enfermedad, muerte, analfabetismo y pobreza. Un escándalo. 5. Un escándalo. Un escándalo que no sea la noticia que abra portadas y telediarios. Un escándalo que una civilización capaz de descubrir su planeta a miles de años luz no pueda o no quiera poner los medios necesarios para que todas las personas tengan acceso a algo tan básico para la vida como es el agua potable. Un escándalo que esta noticia no gire y gire por nuestros grupos de WhatsApp. Un escándalo que un gobierno abandone la política de cooperación, dando de lado a los más vulnerables entre los vulnerables. Un escándalo que hoy destapamos con el deseo de que no vuelva a ser tapado hasta que no encontremos una solución satisfactoria para todas las personas en cualquier sitio del planeta. Desde Hongagua y, sin duda, desde otras muchas organizaciones en nuestro país y en el resto del mundo, no pararemos hasta conseguirlo. Esperamos que todos y todas, ciudadanía, medios de comunicación y gobiernos de cualquier ámbito y color político nos acompañen. No nos cabe la menor duda de que juntos lo lograremos. Contamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias.